Esto es bárbaro. Hoy deberemos festejar que hemos dado varios pasos más para alcanzar la felicidad de la Argentina. ¡Bravos, bravos, queridos colegas! Y yo creo que esa cultura de la deuda nos ha hecho mucho daño. Porque no ha habido mayor causa de macrocorrupción en la Argentina que la deuda. Entonces, es tan grave esto, y digo grave, por lo que hoy se discute. No he escuchado una voz que diga, ¿pero con qué vamos a devolver o pagar lo que pedimos? Entonces yo quiero valorar la responsabilidad política con sentido crítico de quienes hoy tienen mayoría, porque no la tenemos, y acompañan este proyecto pensando en una visión de país absolutamente distinta. El desafío que tenemos en la Argentina en estos años de minoría de quien gobierna y de mayorías de quienes son oposición es vencer al cortoplacismo. Anticipo mi voto positivo, señora Presidenta, y a sabiendas de no estar incrementando la deuda existente, creemos que le estamos dando una herramienta importante al gobierno para que pueda terminar definitivamente con lo que es el default en la Argentina.